Hoy te mostraré los mejores productos digitales que puedes crear fácilmente utilizando nuevas herramientas de inteligencia artificial y que te pueden hacer ganar más de $4,000 dólares y de forma muy pasiva. Te enseñaré varios tipos de herramientas y te contaré varios trucos que prácticamente nadie menciona. He hablado con muchas personas que han iniciado negocios con productos digitales creados con inteligencia artificial y he podido comprobar que la mayoría consigue un beneficio superior al 92% y prácticamente de forma pasiva. La primera idea de la lista es la generación de patrones. Una de las tiendas que he visto recientemente es Ilestration, que vende diseños de patrones que se pueden descargar digitalmente y luego usarlos literalmente para lo que queramos. Por ejemplo, esta tienda ha realizado cerca de $70,000 ventas y vende sus productos por poco menos de $2 cada uno, lo que supone que han generado cerca de $140,000. La tienda de diseño Sweatshop tiene algo más de $37,000 ventas, lo que es menos que la tienda anterior, pero sigue generando más de $70,000 dólares de forma pasiva. Lo mejor de todo es que generar estos patrones es una tarea muy sencilla. Gracias a las imágenes con inteligencia artificial, podemos dejar que la IA de MidHourney haga todo el trabajo por nosotros. Solo tenemos que enviar el mensaje adecuado y generará una imagen basada en él en menos de un minuto. Por ejemplo, añadiendo las palabras correctas, podré obtener imágenes como estas con un diseño bastante aceptable que se puede utilizar perfectamente para la venta de patrones digitales. Ahora solo queda añadir nuestro patrón a un editor de imágenes para seleccionar la imagen y crear un nuevo patrón. De esta manera, podemos ampliar la imagen o adaptarla a nuestras necesidades. También podemos utilizar una herramienta online gratuita como Apple MedPoint para aumentar la resolución de las imágenes generadas por MidHourney y conseguir una mayor calidad en los productos. No olvides suscribirte al canal, darle me gusta y seguir viendo para no perderte las próximas ideas y consejos sobre cómo generar ingresos pasivos con la inteligencia artificial. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir compartiendo contenido de calidad contigo. Si has llegado hasta aquí, recuerda comentar la frase, domino la inteligencia para mostrar tu autoridad y confianza en dominar estas nuevas herramientas para empezar a ganar mucho dinero. Continuemos. Guardamos nuestra imagen y la agregamos a la tienda de ETS y como producto digital para que los compradores puedan descargarla. Puedes crear cientos de patrones como estos en muy poco tiempo y prácticamente sin esfuerzo. El próximo producto digital del que les voy a hablar son los productos para colorear y la inteligencia artificial nos permitirá crear estos dibujos y abrir una tienda en ETS que seguramente será muy rentable. Por ejemplo, una tienda como esta cobra más de 4 euros por cada dibujo para colorear y ya ha realizado más de 45 mil ventas, lo que supone más de 180.000 euros de beneficio. Y teniendo en cuenta el precio de sus productos, lo más interesante es que lo han conseguido de forma bastante pasiva, ya que sus productos son siempre los mismos y no han necesitado crear más para vender más. Como ven, la mayoría de estos dibujos serían bastante fáciles de crear para una inteligencia artificial como MidHourney y puedes ganar mucho dinero con ellos. No solo en plataformas como Fiberro similares. Lo mejor es que ni siquiera tienes que ser dibujante para generar ingresos con este modelo de negocio. También verás muchos videos en los que te muestran un ejemplo, pero no te explican exactamente cómo hacerlo de forma sencilla. Ahora abriremos el chat de GPT y agregaremos este comando que les dejaré en la descripción del video. Le damos Enter y solo nos queda esperar a que el chat GPT genere nuestro diseño sin que nosotros tengamos que hacer literalmente nada. Ahora copiamos nuestro aviso en el chat de MidHourney y agregamos estos extras, y como puedes ver, los resultados son increíblemente buenos. Será mucho más fácil y rápido que crear estas páginas para colorear desde cero y a mano. ¿Y por qué alguien te pagaría por algo que pueden hacer ellos mismos? Porque la mayoría de las personas no están lo suficientemente informadas y creen que la inteligencia artificial es algo complejo de utilizar, y la verdad es que no es así en absoluto. La inteligencia artificial hará el 99% del trabajo por ti, y una vez que el negocio comience a funcionar, solo tendrás que pagar la suscripción mensual a MidHourney para no tener ningún límite con la creación de imágenes. Por todo lo anterior, le daré una idea a esta idea a una puntuación de 9 sobre 10, porque la IA se encarga absolutamente de todo el proceso creativo y el público objetivo puede ser muy amplio. Puedes crear dibujos para que los niños pequeños puedan colorear, dibujos manga o cualquier otro tipo de dibujo. Ahora pasamos a la próxima idea de producto digital con inteligencia artificial. Esta idea es vender plantillas de bodas. Por ejemplo, la tienda de eventos Black Pepper ha ganado cerca de un millón de euros por la venta de plantillas digitales para bodas. Los productos de esta tienda tienen miles de reseñas con un uso increíblemente sencillo. Otras tiendas utilizan diseños igualmente sencillos y consiguen una cifra de ventas aún mayor gracias a las invitaciones de boda descargables, haciéndoles ganar más de 30 mil euros en los últimos 30 días con productos con un precio medio que ronda los 9 euros, y todo ello solo en el mes pasado. ¿Pero cómo podemos usar la inteligencia artificial para ganar dinero de la manera más pasiva posible con esta idea de negocio? Bueno, entonces usaremos Meet Journey, por ejemplo, para pedirle que genere una plantilla para una invitación de boda. Solo tienes que ingresar el bronce adecuado y hacer que Meet Journey genere varias imágenes hasta encontrar la que más te guste y descárgala. Ahora, la parte menos fácil del proceso será la personalización, pero usando la web potopia.com junto con Cambie, obtendremos un resultado prácticamente perfecto en muy poco tiempo. Sería necesario utilizar esta función para eliminar el texto que genera Meet Journey, y solo tenemos que añadir el diseño a la plantilla para añadir los cuadros de texto que queramos y que el cliente pueda modificar en función de esa plantilla. La inteligencia artificial se encarga de ello. Lo más difícil es el diseño, y lo único que hay que hacer manualmente es implementar los textos y nada más. A esta idea de generar ingresos pasivos solo le daré una puntuación de 6,5 sobre 10 porque es necesario utilizar varias herramientas y hacer algunas modificaciones un poco más técnicas. Gracias por unirte a nosotros en este video. Esperamos que hayas encontrado esta información útil y que estés listo para empezar a generar ingresos pasivos con la inteligencia artificial. Si te ha gustado, no olvides darle me gusta, suscribirte para más contenido y compartirlo con tus amigos interesados en esta emocionante oportunidad. Nos vemos en el próximo video. Vivo 1LEAS Vivo 1 llé de la preventiva Vivo 1 llé de la 30 Vivo 2 llé de la muerte Vivo 1 llé, Hemos izado Vivo 2 llé de la muerte